El doctor Maximiliano Legrán fue el defensor o es el defensor de PEREG, ejerce en Mendoza, así que la primero que le tengo que preguntar es cómo es que lo defiende. Es duro defender a una persona que maúlla. No sé si con usted maúlla, habla, desconozco. Bien, es difícil, muy difícil ha sido desde el comienzo porque en realidad con nosotros, yo lo que he notado es que cuando habla con nosotros no maúlla, pero sí maúlla cuando está en situaciones de tensión, cuando se siente que no está de alguna manera protegido y demás. Cuando se siente acosado o algo por el estilo. Exactamente, nosotros cuando llegábamos a veces al penal lo escuchábamos de lejos ya los maullidos, pero cuando llegábamos nosotros él hablaba con nosotros y los temas eran muy monotemáticos. Al principio solamente le interesaban los gatos, que sus gatos, que eran sus hijos, que tenían que estar ahí, que teníamos que llevárselos a la celda del penal, que teníamos que lograr que él saliera para que él estuviera con sus gatos en prisión domiciliaria. Era muy monotemático con respecto y ahí nosotros nos dimos cuenta que evidentemente había algo mal en su psiquis. Doctor, visto que, porque inclusive lo escuché a usted que no iba a discutir la autoría, indudablemente su estrategia ha girado alrededor de la imputabilidad en imputabilidad. Él, sin vulnerar el secreto profesional, por cierto, la pregunta con todo respeto, ¿él de algún modo en su comunicación con usted ha hablado alrededor del hecho? ¿Ha dado una motivación? ¿Ha dado alguna explicación? Por supuesto en su primitivismo, etcétera, ¿no? Nunca, nunca no. Justamente por eso nosotros no podemos mencionar el tema de la autoría, porque creemos, yo creo que hay una ley de colegiación que no nos prohíbe a nosotros admitir más de lo que nuestro mismo cliente lo admite. Siempre hemos dicho que hay pruebas de autoría, sí hay muchas pruebas de autoría, pero él siempre cuando nosotros le consultamos nos mencionaba que había, que no estaban muertas, que estaban secuestradas, que no había sido, que podrían haber plantado los cuerpos. ¿Él sigue diciendo de alguna manera que en verdad están vivas, no? ¿O algo así? No, él dijo primero que estaban vivas, después nos dijo que, después planteó que habían plantado los cuerpos. ha ido variando al respecto el discurso de él en este asunto. ¿Y cuál es el nivel intelectual de él? Me refiero a su capacidad de comunicación, etcétera. ¿Es ingeniero? Sí, pero me refiero a la comunicación, a la empatía que pueda tener. Bueno, ahí es un tema. El tema del nivel intelectual nosotros lo analizamos desde un punto de vista un poco más amplio. Sé que esto en tema psicológico está discutido, pero hay un aspecto matemático, lógico, una inteligencia, que nosotros todos hablamos de inteligencia, como una inteligencia lógica matemática, que él en este sentido no está muy afectado. Pero con el resto de las inteligencias, él es nulo en absoluto. Deme un ejemplo. Y, por ejemplo, en cuanto a su estrategia, digamos, si él quisiera, si él fuera inteligente, nunca hubiera dicho que su madre y su tía están secuestradas en este momento. Entiendo. ¿Y cuándo lo escuchó maullar por primera vez? ¿Desde el principio a principio o no? Bueno, a ver, la primera vez que lo escuché maullar, no, fue en una de las audiencias, en alguna de las audiencias, sí, de las de prisión preventiva al principio. Audiencias judiciales. Se empezó maullar con... ¿Y hubo análisis psiquiátrico acá que ustedes llevaran adelante para decir este hombre no lo pueden meter a la cárcel? Él estuvo en un psiquiátrico, ¿no? Claro. Lo primero que... La primer prueba que nosotros vemos son dos informes. El primer informe habla de los policías que van a la casa de él investigando la desaparición de su madre y su tía. En este informe, los policías consignan que les parecía extraño cómo vivía esta persona y que las condiciones de poca higiene que tenía le hacían presumir que podía tener alguna relación con el hecho. Luego, nosotros interrogamos a una de las policías que ingresó y esta policía nos dijo que tenía gatos disecados pegados en el piso. ¡Oh, Dios! Entonces... ¿Además de los 37 vivos? Claro, porque había algunos que iban muriendo y esos los tenía pegados en el piso. Decía... Lo dijo en el debate la policía. Estaban pegados en el piso. Entonces, este panorama, evidentemente, ya alerta a los policías y alerta de que posiblemente tuvieran lo que ver. ¿Es verdad o es mentira de que lo echaron o algo así del ejército israelí por problemas mentales? No, él... Claro, él lo le da en la baja porque tuvo problemas mentales de los cuales él nunca nos informó bien, adecuadamente. Por eso nosotros pedimos la historia clínica, que la fiscalía no la tramitó. Y la segunda cuestión... ¿Es cierto que en la universidad, porque es ingeniero, andaba desnudo o algo por el estilo, doctor Torre? Tuve un incidente en la Universidad de Haifa, creo que fue, ¿verdad? Sí, en el Instituto Tecnión. Él estaba... Él, al principio, cuando empieza a acumular su ciudad en el cuarto donde él vivía, en el campus, empieza a acumular su ciudad y no puede vivir con nadie más. Entonces, evidentemente, ahí le piden el desalojo. Luego de eso, él andaba... Lo ven andando desnudo por el campus, corriendo, lo cual, evidentemente, precipitó lo que es que lo expulsaran del Instituto Tecnión. Y esto lo informa la policía israelí, tengo entendido, ¿verdad? Lo informó porque informó que estuvo, concretamente, que estaba, estuvo internado con paranoia. Este es el diagnóstico que viene, por lo menos, en este informe. O sea, hay un diagnóstico ya de antes, de antes. Doctor, bueno, vamos a seguir hablando. Obviamente, acá el doctor acaba de plantearlo y el doctor Raúl Torre lo viene planteando desde el principio. Este es el dilema de este programa. ¿Es un simulador o es un enfermo psiquiátrico? Véalo. Véalo.